Hola gente de Youtube, el día de hoy les enseñaré a descargar Crash Bandicoot la venganza de Cortex en japonés para PS2. Comencemos. Nos descargamos este archivo RAR que les dejaré en la descripción. Le damos clic derecho al mouse, extraer aquí. Nos pedirá una contraseña la cual es. Crash marcó 100. Nos dejará estos dos archivos, los podemos quemar en un CD o emularlos en el PC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!